¡Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Legend of Zelda Twilight Princess! Lo habíamos dejado aquí justo después de derrotar al primer jefe final y conseguir el primer trozo de sombra fundida y bueno, nos han dado nuevas instrucciones. Tenemos que proceder hacia el este, hacia los dominios del espíritu de luz Eldin. Tengo curiosidad, ¿qué pinta tendrá la pradera de Hyrule en este juego? Tengo mucha curiosidad. De hecho, hay una cosa que pasaba bastante a menudo con el emulador Dolphin. Y es que había problemas en la llanura de Hyrule. De hecho, por eso el minimapa se veía mal. Espero que en este caso no haya problemas con este emulador, que no haya ralentizaciones ni historias raras. Además, cómo me gustaría tener una capturadora. Pero me da la sensación de que yo, como no estoy comprando consolas actualmente, sería un desperdicio comprarme una. Menos mal que el PC que tengo es bastante bueno y funcionan bien los emuladores en él. Pero lo dicho, una capturadora me encantaría. El problema es ese, que no habría forma de amortizarla de ninguna forma con YouTube, porque así es Nintendo. Y todas las consolas que tengo yo de sobremesa son de Nintendo. No tengo ni Xbox ni Playstation. Y de hecho, a día de hoy no me planteo pillar ninguna. Ni de Nintendo, ni de Sony, ni de Microsoft. Nada en absoluto. Oye, qué bonito, ¿no? Oh, maldita sea. Pájaros de esos, ¿no? ¿Qué ganas tengo de tener a Epona? ¿Qué ganas tengo de tener a Epona para recorrer el campo de Hyrule a toda velocidad? Que además en este juego es una pasada. Porque introdujeron... Oh, no lo puedo cortar, maldita sea. Introdujeron que podías atacar con... Con la espada mientras montabas. Eso antes no se podía. ¡Eh! ¡Me encanta este tío! Por aquí no hay salida. Hay una pared negra y no se puede pasar. ¿Qué voy a hacer ahora? Tenía que pasar por ahí para entregar una carta. ¡Soy el cartero errante! A propósito. Aparte de presentarme, tengo también una carta para ti. No te olvides de leerla ahora o más tarde. Cuando quieras leer una carta, puse hacia abajo para abrir la pantalla de colección y elige. ¡Carta! Con el sol hacer eso, podrás leer lo que has recibido en cualquier momento. ¡Me largo! Que tengo que seguir con el departo. ¡Hasta o lequito! ¡Me paro con este hombre! De hecho, en otros juegos es más ridículo el cartero. Porque parece como que va corriendo un montón, pero realmente va súper lento. Y si no recuerdo mal, en Ocarina of Time hay una carrera contra el cartero o algo así. Y en ese momento el tío sigue corriendo bastante más. Se lo toma un poco más en serio. En fin, vamos a ver la carta. Me imagino que debe ser la de bienvenida, pero eso. ¡Explicación del cartero! Sistema de correo. Siempre que lleve correo dirigido a ti, iré rado y veloz a dártelo. ¡No huyas! Como si fuese posible huir del cartero. Aunque reconozco que me encantaría intentarlo. Aunque solamente fuese para sacarlo de quicio. ¡Toma eso, bicho! ¿En serio? ¿Se ha convertido en eso? Eso debe ser un cebo de pesca, ese gusano. Y bueno, esos bichos básicamente corren cagando bombas. ¡Ahí va! ¿En serio? ¿He tenido la suerte de que se ha puesto a llover justo? ¡Oh, Dios! ¡Cómo mola esto! Me voy a ir gozando todas estas mierdas, ¿eh? Me las voy a ir gozando porque es la versión HD. Y si no me las gozara me sentiría sucio. ¡Oh! ¡El dominio de las sombras! He venido por aquí porque había una banderita roja, ¿eh? Ya está más cerca de lo que pensaba. Está más cerca de lo que pensaba. ¿Te acuerdas, verdad? ¿Sabes qué es esto? Si pones un pie ahí dentro, puede que te conviertas en un lobo por bastante tiempo. Al menos hasta que recuperes la luz del lit del dominio de las sombras. Eso está claro. Dime pues, ¿vamos a intentar ver a Eldin en el espíritu de luz? ¡Jijiji! ¡Por supuesto, Midna! ¿Acaso lo dudabas? Esto, Midna, ¿puedes ser un poquito más delicada en esta ocasión? ¿Quieres entrar en el dominio de las sombras? Por supuesto, me siento preparado para esto. Pero en serio, soy un poco más delicada. No hace falta que me agarres de esa forma. ¡No, mierda! ¡Nunca me acostumbraré a esto! Encima me deja ahí tirado, ¿sabéis? En plan, venga, ahí te quedas. Bueno, afortunadamente mi transformación no duele. ¡Buen chico! Tienes que ser dócil a partir de ahora. Un lobito dócil y obediente. ¡Mira qué bonitas! Las nubes oscuras del ocaso están muy hermosas hoy. Pero ese cielo me reconforta. Es una apacible sensación. Además, a ti te pega más esta pinta que tienes de bestia salvaje. Que cuando vas de mozo de ropas verdes... ¡Jijiji! ¿Vamos? ¡Maldita Midna! ¡Maldita Midna, pero me encanta! ¡Oh! ¡Ah, vale! ¡Ya me acuerdo qué es esto! ¡Ya me acuerdo! Esto es para oler... Porque... Ahora introducir una nueva mecánica en el juego, sí. Ahora desde la vista esta de percibir... Podemos memorizar olores también y seguirlos. ¡Anda, tú no me acordaba! ¡Claro, es parte de la espada! Debe ser parte de la espada y como todos ellos la deben de haber tocado... ¡Hola, niño! ¡Lo has memorizado! ¡A que ir de bestia por ahí es más útil! ¡Afina tu percepción animal con X! ¡Despierta a la bestia que llevas dentro! ¡Jijiji! ¡Maldita Midna! ¡Está rota la espada, por cierto! ¡Normal! ¡Es normal! ¡Oh! ¡Los bichos esos otra vez! En cuanto nos acerquemos seguro que me voy a cerrar en un campo de batalla de estos... ¡A por ellos! ¿En serio? ¿No hay campo? ¡Sí, que hay campo! ¡Y... ¡Ahora! ¡Pensaba que no llegaría, eh! ¡Porque pasado un rato se lanza solo! O al menos así era la versión en el Cube Se lanzaba solo Bueno, y en la de Wii ¿Qué es esto? ¡Qué raro! ¡El puente ha desaparecido! ¡Eso tiene que ser cosa de las bestias! ¡Qué faena! ¡Así no podemos cruzar! ¡Habrá que hacer algo! ¡A buscar! ¡Saca el mapa! ¡Vale! ¡Quiero recordar dónde estaba! La flecha amarilla es el lugar donde estamos Ya lo sabías, ¿no? Cuando acabaste con esos monstruos Se abrió un portal Los portales tienen este aspecto No lo olvides Y el bosque de Gruzaste está... ¡Sí! Sí, aquí, justo aquí Te puedo llevar con mi poder al portal que quieras Vale, pues si no recuerdo mal ¿Lo vimos aquí? Sí, me suena El bosque Farone Vimos una especie de estructura Tirada a un lado Que seguramente era el puente De hecho, ahí está De hecho, tiene toda la pinta de puente ¿Has visto? Ya hemos llegado Normalmente no es tan fácil salir del dominio de las sombras Deberías darme las gracias Ahora le toca a ti Busca un puente Y busca bien ¡Mitma! ¡Ya lo tengo! ¡Oh! ¡Esto nos viene aquí de pintado! ¿Cómo lo ves? ¿Lo teletransporto? Hablar con Midna, obviamente Oye, ¿te has fijado? Un objeto tan enorme No pinta nada aquí Ni menos en esta posición Ahora me voy Y la dejo ahí Cuanto más lo miro Más adecuado me parece Para lo que queremos ¿Ves a lo que me refiero? ¿No lo pillas? No, no lo pillo Hablar con Midna ¿Cuántas veces quieres que te lo repita? Esto es un puente Un puente de madera No te enteras de nada Me mata Lo siento, Midna Esto te lo voy a hacer más veces Te lo prometo Te lo voy a hacer más veces Venga, te voy a transportar No la vamos a hacer sufrir más Deberías haberme hecho caso En el principio Así habríamos terminado Mucho más rápido Ay, Midna Yo también soy mala gente A veces ¡El poder de la fuerza! ¡Aprende, Yoda! Madre mía El poder de teletransportar cualquier cosa Convirtiéndola en, no sé Datos Digimon informáticos Espero que esta vez también me formes bien ¿Eh, Midna? Que no me falte una oreja O algo así ¡Perfecto! Madre mía ¡Qué forma de caerme encima! Creo que lo disfruta mucho Eso de ir montada en el lobo ¡Ya me lo imaginaba! ¡Jijiji! ¡A que el poder de las sombras es increíble! Llámame cuando vuelvas a necesitarme Te seré más útil Para encontrar lo que buscamos, ¿no? ¡Vamos! ¡Deprisa! De hecho, sin ella No habríamos podido seguir por aquí tampoco Así que... Está claro Nos necesitamos en uno al otro ¡Oh! Estás un poco mutado, compañero Pues es verdad Que a estos no puedo morderlos Me estaban lanzando así Porque quería morderlo ¡Oh! A todo esto Podría haberle hecho un golpe de gracia Con el lobo, creo Eso, quería morderlos Igual como los bichos más grandes negros Pero... ¡Nope! A ver Obviamente hay que pasar por aquí Creo que ya he visto por dónde podemos pasar ¿Qué hacen esos tipos? Es como si intentasen Encerrar algo tras esa puerta O quizá impedirle acceso desde el exterior Me da que merece la pena entrar ¿No crees? ¡No! ¿No será que no estemos oliendo Que han entrado por allí también, ¿no? ¡Oh! ¡Mierda! Me he equivocado el botón Con el lobo no me pasa tanto Como cuando voy con la espada Pero también pasa ¡Cállate! Que quiero intentar el golpe de gracia ¡Maldita sea! ¡Pues nada! ¡Cállate tú! Vale, no No tengo el golpe de gracia con el lobo Pero creo recordar Que al final también está Bueno, a lo mejor recuerdo mal Sí, probablemente recuerde mal ¡Qué demonios! Vale, pues sí He notado alguna pequeña ralentización En el campo de Irule Pero nada demasiado grave Nada demasiado grave Una bajada de 30 a 25 O así en algún momento Nah No hay que ser quisquillosos tampoco Al final esto es un juego de Nintendo 30 FPS No hay 60 Bueno, de Nintendo Y de cualquier otra consola 60 es sumamente extraño Encontrarlo en consola ¡Oh! ¡Cielos! ¡Fail! Vale, vamos a matar a este Porque creo que los otros dos Están más cerca ¡Eh! ¡Qué demonios! ¡No te sacudas! Vale, ahora sí ¡Oh! ¡El Espíritu de Luz! Pero he transformado en bestia De ojos zarcos ¿De ojos zarcos? En el dominio de las sombras Venid por aquí Realmente tengo un problema Con los espíritus estos Y es que no me acuerdo De qué forma tenía ninguno de ellos Así que a lo mejor La voz que le ponga Ahora no tiene nada que ver Con la que le ponga después Por eso les pongo una voz cansada Soy un espíritu de luz Héroe elegido por las diosas Buscad mi luz Hecha rocío La luz que me arrebató El mal Y ponedla aquí Has obtenido el racimo de luz Recibiente esencial Que protege las gotas De rocío de luz Cuando esté lleno de rocío Las sombras se disiparán Y la luz volverá A su lugar original Pues a X para percibir La presencia de la maldad Que contamina el rocío de luz Los insectos de las sombras Son la forma que ha adoptado El mal Al ser tocado por la luz En el dominio de las sombras Esos insectos son Invisibles Como los demás seres De vuestro mundo de luz Con mi último aliento Os marcaré en el mapa Los lugares donde se esconde mi luz Guardaos Los seres de las sombras Os persiguen La verdad es que me mola Esto de buscar Los insectos de luz Me mola muchísimo No es que sea una mecánica Excesivamente complicada Uh, están ahí dentro Pero me gusta Mira, hay un tío ahí, eh A ver Esto es una locura No puedo ponerme a proteger A unos chiquillos Justo cuando tengo que pensar En protegerme a mí mismo Le he puesto esa voz Porque quiero saber quién es Vale, sí Ya sé quién es El de las bombas Uh Quito ahí Lobito Se puede subir por aquí Me encanta Cuando me pongo a hacer Saltos imposibles Simplemente porque Minda me marca un lugar ¡Ajá! Hostia, tú ¿Me voy a acordar Todas las voces? ¡Maldición! ¡No puedo ver desde aquí A esos malditos monstruos negros! Seguro que se han escondido Al acecho de su próxima víctima Dentro del templo No corres ningún peligro Tranquilízate No sé yo Si los monstruos Nos van a dejar aquí tranquilos No les han hecho nada Las bombas Ni un misero rasguño Tal vez este templo No aguante mucho más En cuanto se les ocurra Atacarnos Nos pasan por el colmillo A la vieja del bazar Le atacó una bestia Y toda la gente del pueblo Fue a ver qué pasaba ¿Y qué pasó? Pues que Cuando llegaron No había ni rastro de la vieja Solo dos monstruos ¿Sabéis lo que eso significa, no? Que dentro de poco Vendrán Y nos convertiremos en ¡Cállate! Eso, eso Cállate Y quédate ahí temblando En una esquina Leonardo Aquí corremos peligro No hay ningún sitio Donde podamos escondernos Hay un sótano Me mata ¿Un sótano? ¿Y ahora lo dices? Dime ahora mismo ¿Dónde está? La entrada al sótano Está hecha para abrirse Cuando se prendan Todos los candeleros Yo No, yo que tú No lo haría Don Bechas Cuando mi padre Me mandó a echar Un vistazo en el sótano Ve insectos horribles Parecidos a los monstruos De fuera No llores Todo se arreglará Zornak Vendrá a ayudarnos Tornak ¿Quién es Tornak? Tengo ese presentimiento Los niños sabían Que vendías a rescatarlos ¡Eres su héroe! Estás aquí mismo Y nadie te ve Pobrecito Jejeje Recuerda que eres el elegido Solo por eso No te has convertido En un ánima como ellos O peor aún En un monstruo Nadie puede saber Lo que estás haciendo Estás destinado A ser un lobo solitario Odia a la princesa Zelda Si quieres descargar Tu ida en alguien Ella fue quien eligió Que esto ocurriera ¿Qué puede entrar en el sótano Encendiendo los candeleros? Curioso mecanismo Solitario héroe ¿Ahora qué hacemos? Jejeje Pues está claro Encendamos Uy Me equivoco al botón Encendamos los candeleros Es curioso Porque esta gente ahora Técnicamente Están viendo Levitar Una madera En llamas Encendiendo los candeleros Ahora no solamente hay monstruos Ahora también hay fantasmas Lo curioso es que me parece que no Uy ¡No! Se me van a apagar los otros Veréis Ahí estamos Lo curioso es que no No hacen ningún comentario ¿No? Aunque a lo mejor Se hubiese hablado Bueno hablado Se hubiese interactuado con ellos Con esto en la boca A ver No, no puedo ¿Cómo es posible? La entrada del sótano Se ha abierto sola ¿Será también cosa De los monstruos? ¡No! No creo Han sido los espíritus Oh Demonios Es cierto Que si no percibo No los veo Y no verlos No significa que no estén allí Buah Este ataque del lobo Está muy roto Con eso de que matas Todo de un golpe Y los puedes ir marcando Es maravilloso Vale Y por aquí está la salida Si no recuerdo mal ¿Y eso? Yo creo que podemos subir por aquí No me digas Venda ¿Vamos a volver a hacer saltos imposibles? Empiezo a pensar Que podríamos haber pasado Sin el puente Cementerio Por cierto Estamos en Kakariko Os sonará de otros juegos Por ejemplo Lo que hay en Uftime Pues está también en Kakariko Solo que Es bastante diferente ¿Verdad? Pero ciertas cosas No cambian Como que hay un cementerio Vale Ahí está el pozo Por donde hemos salido ¿Estaba mirando? No No está Por si también estaba aquí La tumba de la familia real ¿Sabéis? Pero no En teoría debería estar aquí arriba De hecho Espera La piedra Oye Yo reconozco este símbolo Este no es el símbolo La piedra azura tal vez Tenía este símbolo En Urquina of Time Creo que sí De hecho tiene un brillo muy raro Aquí supongo que tendremos que venir a hacer algo en el futuro No me acuerdo A medida que vayamos avanzando Me iré acordando menos Porque entrará dentro de la parte que no hice Cuando estuve probando Ups Me parece esa al revés Ups Una rupia de esas de 10 Mola Lo siento Es superior a mis fuerzas Siempre que voy a un cementerio en celda Tengo que ponerme a abrir tumbas Ya Es una extraña costumbre que tengo Siempre se encuentran tesoros A ver Veamos ¿Dónde hay más bichos? Uh De hecho Espera 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 Que no me he fijado Si aquí había algún bicho Y solo basta Que me haya dejado un bicho aquí Para después volverme loco buscando Vale, no Este episodio probablemente Quede un poco más largo Porque no lo quiero dejar A media búsqueda de bichos Vamos a buscarlos todos Y así llevamos un poco de orden Vale Tiene pinta de que No Por ahí no se va a poder entrar Uh Quiero ir Malditos pajaracos De hecho me ha hecho daño Eh Me gustaría marcarte Ahí estamos Vale Si hago el ataque con la B Nos pegamos un golpe Uno al otro Por lo visto Por eso me ha hecho daño No podemos entrar por aquí Nah Tampoco tendría mucho sentido Tiene barrotes El caso es que parece Que es aquí dentro Donde está el bicho Voy a echar un vistazo Así Con esta vista Que siempre Se ven cosas importantes Con ella Nah Quizás teníamos que venir Por el tejado Vale Por aquí tampoco se puede entrar No No se puede Vale ¿Por dónde se subía? Vale Por aquí tiene pinta De que se tiene que poder subir Vamos ya Uh Maldita sea Habría dicho que podría entrar por ahí Lo habría jurado Cuando he visto La ventana rota Igual tengo que Ahí estamos Me va a estar un saltar Tienes que atacar Vale Maravilloso Material explosivo Prohibido hacer fuego Los candiles También están prohibidos Vale La próxima vez que entre aquí Como link Que la próxima vez Supongo que será como link Encenderé un candil aquí dentro A ver Que cara se te queda Seguro que se pone Tonedrioso Era muy sospechoso Toma esa Vale Creo que aquí dentro No me quedan más Correcto A ver por dónde salimos Espero que salgamos Por el techo Vale Perfecto A partir de aquí Seguro que podemos saltar Al resto de sitios O tal vez no Porque realmente Tengo que ir a la de enfrente Se ha metido dentro Dios mío Pero ¿De qué tamaño son los ratones Que tienen por aquí? No me fastidies Son ratas gigantes Parece que están ahí dentro Todos ¿Qué es el sonido? ¿Vale es el sonido Que hacen los bichos? En fin ¿Bichos? ¿Saldréis por las buenas O por las malas? ¡Hostia! ¡Oh no! ¿Qué has hecho? No pienses que Quiero morir contigo Me voy de aquí Pitando yo sola ¡Uf! ¡Maldita sea! ¡No! Te voy a salir de aquí ¡Rápido! ¡Hala! Y esto se le llama Cargarse los bichos A lo bestia ¡Puf! Supongo que es la única manera De acabar con esos insectos Repelentes Bueno, realmente no Midna Te has cargado la casa de alguien Pero hemos encontrado Algo de rocío de luz No se puede comer un huevo Si no pez la cáscara Bueno, en eso no te quito la razón La verdad Pero estoy convencido Que podríamos haberlo hecho Sin hacer volar la casa Por los aires Debe ser el almacén De dos mechas Esto o algo Por la cantidad de explosivos Que había De hecho No me ha pasado Es apercibido Que dentro Habían carteles Como los de Su tienda ¡Hostia! Lo he oído Pero me estaba Más lejos Maldito pájaro Deforme A ver Echemos un vistazo ¿Cómo llegar hasta allí? Por ahí no puedo ir Eso está muy lejos Claro Puedo subirme por allí Eso me permitiría Subir hasta esa repisa Y seguro que podría Llegar hasta aquí Subiendo simplemente Por esa rampa ¡Oh! ¿En serio? He sido capaz de hacerlo Mira Si hubiese intentado Hacerlo así No lo había conseguido Vale Aquí hay un bicho también ¡Oh! El bicho está aquí debajo ¡No! No te subas Vamos a moverlo ¡Perfecto! Si has terminado Vamos a salir por aquí Bueno Este sí que ha sido Un salto imposible Tendría haberme Estrellado Contra el techo ¡Vale! El bicho lo dejo ahí dentro Vale Me quedan unos pocos De rocío de luz Y parece que van a estar Todos en esta casa De aquí Así que vamos allá ¡Oh! Podría haber subido También por aquí Es bueno saberlo Es bueno saberlo Vale Vamos a probar Desde aquí arriba Porque estoy convencido De que desde aquí Podemos llegar sin problemas Guay ¡Peligro! No salten por aquí El hotel no se hace responsable Ante cualquier posible accidente Hotel Veleta del Destino Bueno Vamos a saltar ¿Qué podría salir mal? Quería saltar corriendo ¿Sabéis? Ahí estamos Vale Vale En esta estancia Parece que no hay nada ¿Qué podría pasar por aquí? ¡Oh! Sí Mola Sí, sí Aquí sí que hay algo ¿Eh? De hecho Hay que encender el fuego Al parecer A ver si encuentro Ah bueno Claro Podría encender aquí Vamos allá Parece que les gusta Esconderse dentro de las chimeneas Por algún motivo ¿What? ¿Dónde está? Ah, vale Perfecto Uh Hay bichos aquí dentro Desde luego Estos orcos Tienen unas mutaciones Que son tanto extrañas ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Hale a volar! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Qué fail! Vale Ese movimiento Ha sido muy raro ¿Eh? Es como que he dado Una voltereta Hacia atrás En el aire Eso habría que verlo En cámara lenta Vale Por aquí parece que no hay más Pero seguro Que en la planta de arriba Sí que encontramos más bichos Lo he pillado totalmente Desprevenido Qué raro Juraría Que había Es el único sitio Onde había Puntitos, ¿no? En el mapa del pueblo Ah, a lo mejor Claro, claro, claro Ya sé dónde pueden estar Ya sé dónde pueden estar Pueden estar Yendo hacia la montaña De la muerte Porque la montaña De la muerte Está aquí al lado Oh, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Vale, sí Tiene pinta De que Por donde mismo entre De hecho Vamos a mirar un momento El mapa Correcto Está en la montaña De la muerte Vamos allá Iba pensando Que realmente Iban a estar todos aquí Pero no Vale Arriba Y hacia la derecha Esto es de las mejores Cosas que tiene En el lobo Que puedes ir corriendo Bastante más rápido Que lo que va En link a pie Después con Epona Claro, va más rápido En Epona Pero Ni siquiera el control Es el mismo Unánima Parece que el camino Se termina aquí Pero Si quieres seguir Te llevo Por supuesto Que quiero seguir ¿Por qué tengo que hacer Guardia En este goro sitio? La escalera está rota Así que no creo Que ningún Ningún humano Vaya a subir por aquí ¿Qué les pasa A los goro ancianos? Si los humanos Pueden ayudarnos Deberíamos pedirles ayuda Mejor que sufrir Solo por orgullo Tiene razón De hecho Eso se aplica A toda la gente Demasiado orgullosa Como para Reconocer un error O simplemente Pedir ayuda Hay mucha gente Que es así Que realmente Llega a pasarlo Muy muy mal Porque por orgullo Dicen No Esto lo voy a solucionar Yo solo No se dan cuenta Que los amigos Estamos para eso Vale Vale Ya casi estamos De hecho Uno de ellos ¡Uh! Me acuerdo De esa De esa piedra Esta es la piedra Aullante Que nos dijo El espíritu aquel Esto sería Como la ocarina En Ocarina of Time Espera Espera No lo estoy haciendo Claro No he pulsado A Soy imbécil Creo que no lo he hecho bien En absoluto A ver No me lo vas a volver a repetir Soy muy lerdo Creo que no era así Estoy convencido De que no era así Espera Espera Ah claro Ya veo Es arriba En medio Abajo Arriba En medio Abajo Vale 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 Entonces Arriba En medio Abajo Arriba En medio Uy Abajo No lo he hecho bien En absoluto Pero me lo ha pillado Me vale La próxima vez Intento Intentaré hacerlo mejor Promesa Ahí está Ahí está Es maravilloso Porque aquí me lo ha puesto Como si lo hubiese hecho Perfecto antes Pero no es el caso Pero no es el caso Os le haré Donde está Donde está Donde está en la naranja De hecho lo pone Ordon Está justo aquí En la fuente del espíritu En fin Vamos a seguir buscando Los flamentos estos de luz Porque ya solo nos quedan tres De hecho Que demonios Hay uno por aquí Justo ahí Esto puede ser sumamente troll Porque si me doy Con un geyser de estos Seguro que me hace daño Afortunadamente El bicho Nos ha hecho mucho de desear Me hace gracia Cuando aceleras Porque el propio impulso Muchas veces Me ha pegado un salto ¡Nope! Ay Menos mal que no hace daño ¡Hala! Venga En otros juegos Haría daño Por cierto Porque eso tiene que ser Vapor ardiendo Montaña de la muerte De hecho Es exactamente igual Que en Ocarina of Time La montaña de la muerte Al lado del pueblo De Kakariko Lo bueno es que Estando estos bichos aquí Que de hecho ya son cuatro ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Puzzles! ¡Puzzles! Voy a matar al que está Ahí al otro lado Porque si no Va a costar bastante De hecho Va a ser imposible Liquidado Tenta mucho más Atacar con A Que atacar con B Desde luego Porque te quedas enganchado Y le haces todo el daño ¡Au! ¡Uu! Quieto ahí Ahora Vale ¡Oh! Por aquí Sin Midna No voy a poder subir De hecho No quiere que suba por allí Está claro De hecho Están aquí mismo ¡Míralo ahí! ¡Ahí! Dios Pedazos altos Soy capaz de hacer También Cuando voy a atacar De esa forma Vale Tiene pinta De que el otro Va a estar subiendo Toda la pinta ¡Uu! Está llorando el mando ¿Dirucción? ¡Hala! ¡Venga! Justamente Debe salir El geyser En serio Eso ha sido raro Ahora ¿Por qué tenemos Que vigilar Hasta este callejón Sin salida Goro? Tal vez Nos están marginando Porque nos consideran Unos gorro inútiles ¡Hostia! Vale Sí Erupción Erupción De hecho No me ha dado tiempo A hacer nada En cuanto se ha huido Ha caído Directo ¡Hostia! Vale Menos mal Que te he visto ¿Pretendías Darme un susto? Malditos Pájaros raros Iba a tener un ruido De lo más raro Todo es raro En ellos Ahora ¡Uf! Casi no llego Toma ya Vaya gorrositio Para que aparezca Una fumarola Por aquí No se puede pasar Goro Sí Sí que se puede ¡Oh! ¿Soy yo? Ha salido justo Estaba el bicho también Ha salido la fumarola Justo Cuando yo iba a pasar ¡Oh! Me he cargado hasta el bicho Y eso creo que no lo tenía marcado A ver cómo es este espíritu El racimo de luz Está lleno Has conseguido Devolver la luz A estas tierras Sigo sin saber Qué aspecto va a tener Así que ¡Oh! Se acaban de retirar Todas las nubes Del ocaso Ahora que empezaba A ser divertido No te olvides De la sombra fundida ¡Nos vemos! Una especie de mariposa Tal vez Tiene una cara Un tanto extraña Pero parece una especie De mariposa Polilla O algo así Mi nombre Es Eldin Soy uno de los espíritus Que dan luz a Hyrule Y protejo estas tierras Héroe elegido Por las diosas El poder oscuro Que buscáis Se halla en la tierra sagrada De la orgullosa tribu De la montaña Más esa tierra Se ha tornado ahora En un lugar de maldad Dirigíos a esa tierra sagrada Y purificadla ¡Wow! ¡Cómo mola, ¿no? Los niños Tornak Madre mía, Iván Siempre te pasa lo mismo Sí Y pasa Lalo En plan ¿Veis cómo tenía razón? Tornak Ha venido a buscarnos ¡Oh, lagacito! Tú eres el chico Del que hablaban los niños Al fin nos conocemos Soy Leonardo El sacerdote Del templo De este pueblo Y este Bueno, esta es mi hija Lila Ha pasado de dos mechas Totalmente En plan Va, yo me voy de aquí Esos monstruos Nos abandonaron En mitad de la nada Para que muriéramos Pero Leonardo Nos encontró Al principio No podía creerme Que los niños Fueran de Ordon Las tierras de Latuan Están muy lejos Nosotros Tampoco nos acordamos De mucho Pero De pronto Nos habían atrapado Y luego Todo esto Está siendo No sé Como una pesadilla Eso Como una pesadilla Una pesadilla Ciertamente Nuestro pueblo También ha sufrido Desastres Unos seres oscuros Atacaron el pueblo Y también a los Goron La tribu que habita La montaña Ahora los Goron Por alguna razón Nos ven como enemigos Y ni siquiera Nos permiten Pisar sus minas Es inexplicable Nadie entiende Que una raza Tan amable Y orgullosa Cambie así De la noche A la mañana Algo tiene que haber Ocurrido En sus minas Llévate enseguida A los niños Idos de aquí Lo antes posible Nosotros No podemos irnos Y menos ahora Da igual El peligro Que corramos Nos quedaremos Mi cometido Ahora Es salvar El alma De los Goron Y hacer que vuelvan A ser la gente Entrañable De siempre Vale Bueno Vamos a ir dejando Por aquí Espero os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Tampoco Tampoco Tampoco